Muy buenos días a todos, autoridades, señoras y señores, y especialmente a los medios de comunicación, colaboradores imprescindibles que siempre atienden nuestra llamada. Gracias por acompañarnos en esta mañana tan especial. Hoy es un día de gran emoción para todos los que formamos parte de Loterías y Apuestas del Estado, porque presentamos el sorteo extraordinario de Navidad de 2014 y, por supuesto, la campaña que lo apoya. Es junto con el 22 de diciembre, el día de sorteo, el acontecimiento más importante del año para todos nosotros. Y queremos compartir esas emociones con todos ustedes y con toda la sociedad española que siente y que vive la Lotería de Navidad como parte de su propia historia y de su propia vida. Porque hablar de este sorteo desde nuestra casa, desde Loterías, es como hablar del sorteo más importante del año por su significado, por sus cifras, por la aceptación que suscita, por la ilusión que ponen en su preparación y organización todos y cada uno de los que forma esta gran casa que es Loterías. Es un laborioso trabajo de meses para poder garantizar que ese día todo sea un mesito. Pero también es hablar de todos y cada uno de nosotros, de nuestros recuerdos, del ambiente de nuestros hogares, cada 22 de diciembre, con la radio y la televisión encendidas para no perdernos el sorteo con el que juntos soñamos y seguimos soñando año tras año. Al presentar este sorteo comunicamos algo más que un evento, es un fenómeno social, que es una tradición muy nuestra, porque es nuestra historia, es nuestra cultura, que además no se da en ninguna otra parte del mundo ni en ninguna otra época del año. Se trata de una corriente de emoción compartida que recorre los pueblos, los barrios, las calles, las tiendas, los bares, las familias, los grupos de amigos y los compañeros de trabajo. Y que podríamos decir que inaugura la Navidad de todos. Grandes emociones y grandes cifras rodean a este sorteo tan querido y tan nuestro, con más de 200 años de historia. Por eso me gustaría compartir con todos ustedes las cifras del sorteo de Navidad 2014. En total se van a poner en circulación 160 millones de décimos, es decir, 160 series de 100.000 números cada uno. La emisión asciende a 3.200 millones de euros, repartiéndose en premios el 70% de la emisión. Es decir, se repartirán 2.240 millones de euros en premios. Repito, en el sorteo se repartirán 2.240 millones de euros. Serán más de 24 millones de premios, entre los que destaca, como no podía ser de ninguna manera, el premio Gordo, con 4 millones de euros por serie. Por lo que es lo mismo, 640 millones de euros en el total de las 160 series de las que consta el sorteo. Además, este año, como novedad, los premios podrán empezar a cobrarse a partir de las 18 horas del día 22 de diciembre, que es el día de la celebración del sorteo. Ya no habrá que esperar al día siguiente para poder cobrar nuestros premios. Y si hablamos de ventas, solo recordar, por la magnitud de las cifras, que el año pasado se facturaron 2.363 millones de euros. Estos números son el reflejo de una realidad intensa y sentida que comparte con la Navidad su excepción. Y siempre, entre una lotería nacional, la idea de compartir y de jugar juntos. Este sorteo tiene como valor añadido que si nos toca, nos va a tocar a todos. Por eso la campaña que hoy presentamos ha querido rescatar ese rasgo, ese atributo que tiene nuestro sorteo de Navidad y que no tiene ninguna otra lotería del mundo. Con el eslogan, el mayor premio es compartirlo, pero esta campaña refleja el espíritu y los valores de nuestro sorteo de Navidad. Por eso veremos a gente cotidiana que sueña, que comparte sus décimos y que disfruta celebrando los frutos. Ningún otro sorteo reúne esta serie de ingredientes que refleja la campaña. Además, como decimos en loterías y apuestas de electado, la lotería siempre toca. Bien sea a través de los premios que se reparten o de la aportación que loterías hace a los presupuestos de todos los españoles. O bien directamente a través de nuestro compromiso social con el deporte olímpico y paralímpico, la Asociación Española contra el Cáncer o la Cruz Roja. En definitiva, estamos con la cultura, con el deporte y con las buenas causas. Este sorteo refleja valores que están presentes también en el día a día de nuestro gran capital humano. Que está formado por todos los que componen loterías y por una red comercial con cuenta por 54 delegaciones y más de 10.400 puntos de venta que trabajan día a día para hacer llegar a todos sus sueños a través de nuestra lotería de Navidad. En definitiva, les presentamos hoy un sorteo y una campaña que creemos que representa la esencia del sorteo de la Navidad. Pero para contarles la campaña, presentárselas y desvelar sus detalles, está con nosotros Juan García Escudero, director general creativo de Leo Barnet, la agencia creativa de la campaña, a quien cedo la palabra. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy.